En una casa le voy a poner 125 mililitros de agua, 150 mililitros de guino moscatel y miel. También lo puedes reemplazar por azúcar. Si no tienes miel no hay problema. La cantidad depende un poco del gusto, entre 120 y 150 mililitros de miel, pero eso depende de lo dulce que te gusten las cosas. Incluso si quieres ponerle algo más también lo puedes hacer. Esto lo llevamos a fuego medio. Lo dejamos hervir más o menos unos 15 minutos hasta que el almíbar reduzca.